¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les saluda su amiguito el SomaGamer en un nuevo video y en esta ocasión les quiero comentar que traemos lo que es la nueva agenda semanal. Así es mis amigos, no estaba muerto, andaba de parranda y pues por eso de que no hemos estado subiendo videos estos días. Nah, se la creen. No mis amigos, quiero comentarles de que hemos estado un poco ocupados pues con el trabajo, pero quiero comentarles de que pronto tenemos lo que es la nueva agenda semanal. De hecho, pues en este video se las voy a mostrar todos los eventos que posiblemente estén llegando. Así de que dale like al video y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás saludando y cuál es tu color favorito. Yo soy de Guatemala y mi color favorito es el azul o el celeste, cualquiera de los dos. Dime en los comentarios cuál es tu color favorito y pues vamos dentro video. Dale like al video, aquí hay un cuadrito rojo abajito que no sé si ya lo viste, pero ahí dice suscribirse, presiónalo brother y activa la campanita de notificaciones. Y empezamos por acá con esta épica agenda semanal con eventos súper buenos, 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 buenos para todo mundo mi gente. Empezamos con el día lunes con la recarga del escorpión y me estarás diciendo, Soma, y es que eso ya salió o no. Así es gente que Karina Free Fire ya lo confirmó que el día de hoy por la noche estará llegando esta recarga a partir de las 9 de la noche. La sartén escorpión, véanlo por acá, atrincherados en la no sé qué más dice ahí abajito y pues por supuesto, así se estaría visualizando en las manos del personaje. Luego avanzamos un poquito más por acá y tenemos lo que es una recarga pues de la mascota, esta del leoncito, bueno de hecho es un lobo. Pero bueno, eso no estará llegando, solamente la sartén. Día miércoles la incubadora de 2 en 1, así lo estoy colocando yo. Y es que si gente ya incluso en la región de Brasil ya se confirmó 100% la llegada de la incubadora de las mini UCI. De hecho pues muchos de ustedes me han estado preguntando, Soma, ¿cuáles son las que van a llegar? Todavía pues se dan cuenta ustedes que en diferentes regiones están llegando lo que son estas. La mini UCI, viaje espacial más 1 de cargador más 2 de no sé qué y la aventura espacial más 2 de rango y más 1 de precisión. Pero le resta 1 de movimiento. Dime en los comentarios si está buena o no. Todos estamos especulando de que estaría llegando lo que es esta incubadora pero tan solo con 2 skins de armas. Bueno, y por aparte también tenemos la llegada de esta incubadora de la parafal que de hecho sería un regreso mejor especificado, mejor hablado. Y pues estaría regresando a Free Fire ya muy pronto. Puede ser que venga junto con la mini UCI porque solo trae 2 armas. Entonces, gente, ¿eso dónde se ha visto? Uy hermano, y también tenemos una de piedras evolutivas. Pero bueno, eso es en otra región. Pero la mini UCI sí estará llegando. Día jueves llega la skin Sónico y pues por supuesto el pañuelo gratis. Te voy a platicar acerca de eso. Así es, gente. Esta skin estará regresando por acá al Free Fire. Esto creo que era de una World Series o no. A ver, digame en los comentarios. Creo que fue del 2020 antes de la situación esa que ocurrió que los encerraron a todos. Bueno, nos encerraron a todos. Y pues por supuesto se está confirmando ya en diferentes regiones que Garena estará regalando esta nueva skin de pañuelo de escorpión. Esperemos que Garena también, Latam, no sea la excepción y que también esté llegando totalmente gratis para nuestra región. Porque la verdad sería una buena opción. O tú dime en los comentarios si sí o no. Y pues por supuesto día viernes tenemos lo que es la ruleta mágica Katana Scorpión. La recarga de pared glue. Y tú me estarás preguntando, ¿son hay todos esos eventos del escorpión por qué se están confirmando? Porque ya se los mandaron a todos los influencers, gente. Todos esos premios ya se los mandaron. Solamente falta esperar la fecha para nuestra región de cuándo estaría llegando. Pero es lo más probable que venga esta semana. Tenemos esta llegada de la Katana Scorpión. La cual podría estar llegando de dos tipos de formas. Número uno podría ser un evento de recarga. Y número dos puede ser una ruleta mágica. Como estarán viendo por acá en la región de Medio Oriente está llegando. Pero por medio de una Luqui Royal. Bueno, de una Luqui Royal. Veanlo por acá mi gente. Y esta es la pared glue que estará llegando también con la temática del escorpión. Vamos a verla por acá de frente. Y en la parte de atrás cómo se estaría visualizando esta recarga del escorpión pared glue. Así se estaría viendo por dentro esta hermosa pared glue. Que de hecho está bien. Gracias a nuestro amigo Robin Hood. Que nos está permitiendo obtener lo que son estas imágenes en exclusiva por acá en el canal del tío Soma Gamer. Y pues por supuesto también para el día sábado llegaría el rockero gratis y la torre de tokens escorpión. Muchos nos estarán preguntando Soma. ¿Será que estará llegando en torre de tokens? Sí amigos, ya se confirmó que estará llegando por medio de torre de tokens. Ahora bien, como estarán viendo aquí en pantalla. Tenemos también por acá al personaje Orión que está llegando totalmente gratis. Solamente por estar realizando lo que son misiones por acá en las diferentes regiones. Regresamos por acá en estos momentos pues a la región de Medio Oriente y a la región de Europa. Donde Karina está regalando lo que es el Orión junto con... Bueno, el personaje Orión junto con lo que es este nuevo emote que estás viendo ahí al lado derecho. Bueno, sí, es que sí gente, se ve de lujo. Vean por acá como que le pica un escorpión y luego pues ahí se empieza a mover el personaje. Luego también tenemos por acá la llegada de esta skin evolutiva que muchos me han estado preguntando. Soma, ¿esta dónde estará llegando? Esta es la que estaría llegando en una torre de tokens junto con lo que son los puños. Más adelantito por acá creo yo en este video se los voy a mostrar. Para que lo tengan en cuenta y lo conozcan por supuesto. Vean por acá, tenemos por acá lo que son cada uno de los niveles de esta skin. Bueno, de diferentes colores mejor dicho porque de hecho son colores, no son niveles. Y también tenemos lo que son algunos efectos. Dime en los comentarios si te gustaría que Garena Free Fire estuviera regalando... ...alguna skin súper épica y súper buena para esta semana. Lleguemos a una meta de 300 likes por lo menos. Yo sé que así podemos llegar para que vengan todos estos eventos lo más pronto posible. Como te lo había dicho por ahí al inicio del video, estos eventos están llegando a lo que son las diferentes regiones. Y el personaje Orión está siendo gratis solamente por estar iniciando sesión. Y por estar jugando lo que son 6 partidas, me parece 6 o 4 partidas de duelo de escuadras. Y ya te lo llevas gratis. Para nuestra región se confirmó pero de diferente forma. Estará llegando en un evento web donde tienes que meterte y cumplir las misiones. Pero siempre será gratis. Acá tenemos la descripción del nuevo personaje, cómo funciona. Pero yo prefiero mostrártelo ya en el campo de batalla. Mostrándote pues obviamente cómo estaría funcionando. Y estaría funcionando de esta forma. Necesita 150 puntos de hongo. O sea, eso de la barrita de color amarillo. Que de hecho ahí se ponía rojo. Pues cuando nosotros tenemos 150 puntos podemos equipar esta habilidad. Podemos utilizarla. Y no nos estarán haciendo daño durante nosotros nos convirtamos en esa pelota roja. Así es gente, de esa manera es como estaría funcionando. Ya pues depende de ti si tú aprovechas o no la habilidad. Lo malo es que solamente dura como 5 segundos. Y otro punto negativo es que tienes que pues tener 150 puntos de la barrita amarilla. Si no, no puedes usarla. Otro de los premios que se están confirmando ya para las siguientes agendas semanales. Es el rockero del diablo totalmente gratis. Que es lo único que tienes que hacer. Conseguir lo que son unos tokens especiales. Y poder reclamar lo que son cada una de estas prendas. Y poder reunir al final lo que es esta skin de personaje. Te voy a pasar a mostrar a continuación como se vería ya directamente en el juego. Para que tú lo conozcas. Y pues me digas si Soma está bastante bonita o no. De repente no te gusta. Aquí está la skin completa. Recuerden que esto es solamente para personaje masculino. Veanlo por acá. Me gusta. La verdad se pueden hacer lo que son algunos tipos de combinaciones. La mascarilla no me llama mucho la atención. Pero bueno ahí la tenemos. Y pues por supuesto. Como se los había dicho durante el video. También tenemos por acá la llegada de los puños evolutivos. No son evolutivos gente. Son unos nuevos puños que están llegando con la temática del escorpión. Y en las manos del personaje se verían de esta forma. Díganme en los comentarios si se ven bonitos o no. La verdad si están bonitos. Aparte de eso están regalando por acá lo que son todos estos premios. Tenemos pues ahí arbolitos de lobby, etc. Luego el día martes tenemos la recarga del escorpión. Para que tú conozcas por acá. Tenemos el cuchillo escorpión. Que es un nuevo diseño que estaría llegando. La verdad yo no preferiría que sea por evento de recarga. Yo preferiría que Garena Free Fire lo coloque solamente por evento gratis. ¿Verdad? Porque no está tan, tan, tan buena, 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 buena que digamos. Tenemos la M60 escorpión sublime. Con más uno de rango, más uno de velocidad de recarga y menos uno de cargador. Pasamos rápidamente entonces a la etapa de los saludos. Finalmente un saludo para mis queridos miembros del canal. Fernando, saludos a Fernando Gabriel, Fernando Verbena, a Joan Sosa, a Alexander, a Delaz, a Chusito Guzmán, a Simón, a Josmar, a Israel CT. Saludos a señor Guaycito, saludos a Ferch, saludos a Cristian Gómez, a De Leonardo, Nacho. Claro que sí, Gerniquel, gracias a Dashly, gracias a Andrés, gracias a Mokis, gracias a Mario Manuel, José, Monzón, Curama, saludos a Mateo, Diego, Aarón, el más pro, a José, Rubalcaba, saludos a Gael Yete, a Itzel, Itzael García, Brandon, Brandon García, Alejandro, El Chema Yete, a Guts, a Adrián de Jesús, a Martín Villanueva, Bicho JR, Francisco Navarro y Ángel Vega. Gracias mis amigos por confiar en este canal, que Dios los bendiga y hasta la próxima.